En aquel lugar del mapa de la América Latina Ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Más lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Para unos era un plato, para otros un gran globo Y antes muchos discutían, es cuadrado, no, es redondo Parecía un antropesto, tal vez mejor un rombo Pero todos confundían, tienen forma de alibombo Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Es de plata, dijo un niño, otro dijo, no, es de plomo Es una materia extraña, blanquecino, como un hongo Pero había quien juraba, eso es cosa del demonio Mientras que velos cruzaba por el cielo un alibombo Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Y la gente pregonaba, ese venuso, ese mate Ese trasto que volaba, dando vueltas en el aire Me dijeron que era un ovni, pero fueron unos tortos Porque solo se trataba del anuncio de alibombo Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba En aquel lugar del mapa de la América Latina Ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Más lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Más lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba Alibom, bombom, bombera, alibom, bombom, bomba